Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, soy Iris y al día de hoy les traigo el Wrap Up de Octubre. No hay ningún orden en la manera en la que les voy a presentar las lecturas, pero sí hay la peculiaridad de que en este mes coincidieron lecturas maravillosas. Una de ellas se va a ir a mis favoritos del año y otra pues fue una de las decepciones o pérdidas lecturas del año. Un mes de contrastes podríamos decir. Voy a empezar con Brother Song o la canción de los hermanos de TJ Kong. Este ya tiene una reseña en el canal y además es el cierre de una tetralogía, entonces no voy a entrar en muchos detalles. Este libro está centrado en la pareja entre Carter y Gavin y me divertí muy leyéndolo. Había visto un montón de publicaciones en TikTok diciendo que habían sufrido, que los había destrozado, que habían llorado y no sé qué. Y estaba así de, ¿será que TJ se atrevió a un personaje importante y no solo a incidentales? Voy a ver. Y lo leí y pues no. No entiendo por qué hubo esa emoción medianamente generalizada. Y lo disfruté mucho. O sea, en realidad, en lugar de sufrir, como que el 85% de este libro me la pasé riendo. Porque la dinámica con Carter y Kevin. Y como todo mundo está así como de ya, por Dios, Carter. O sea, amigo, date cuenta. Se me hizo muy divertido. Sí tiene sus fallas. O sea, no es un libro perfecto. Ya en la reseña les dije como la manera en la que yo rankearía los cuatro libros según lo que me parecieron. Y aunque me divertí mucho, definitivamente no es un libro perfecto. Creo que hay cosas que son tanto convenientes. Hay otras que aquí se nos presentan. Y que TJ nunca abordó en los primeros libros. No tengo idea de cómo fue que planeó esta historia. Es decir, si desde un inicio sabía hacia dónde iba a ir. Y cómo tenía que irlo presentando. O simplemente, conforme fue avanzando en la escritura, dijo no. Esto tiene que ocurrir. Y ya no lo pudo plantear en los primeros libros. Y ese hecho hace que ciertas cosas que son importantes se sientan un tanto sin desarrollo. Un ejemplo de esto es el asunto con Joe. Porque como que todos ellos confían en esta onda. No, pues él es un Bennett. Es el alfa de todos. Y como es un Bennett, entonces todos tienen que respetarlo. Cuando en realidad yo no siento que Joe sea un buen alfa. Ni que haya trabajado por ese lugar. Digo, sí. O sea, si lo pensamos detenidamente, pues esto es una monarquía, ¿verdad? Él hereda ese cargo y lo va a ejercer. No importa lo que digan los demás, porque pues él es un Bennett. No hace absolutamente nada para ganarse la lealtad de aquellos a los que debe gobernar, digamos. Por ejemplo, en el primer libro, cuando pasa lo de Thomas, lo primero que hace Joe es irse tres años. Y después de lo que vimos en el libro anterior, ni siquiera fue para tener a una persona cercana en Caswell. En fin. Y bueno, aquí como que plantean eso de la carga, de ser el alfa y toda la cosa. Pero son cosas que no desarrolló en los libros anteriores. Y pues, está bien. O sea, me divertí mucho con su lectura. Pero sí tiene sus cositas. También terminé el Club de la Medianoche de Christopher Pike. Que también tiene reseña en el canal. Como comenté en la reseña, este fue un envío editorial que no esperaba. De hecho, en un primer momento el libro no me llamó la atención. Más que nada porque por la sinopsis yo supuse que sería una onda Cuentos desde la Cripta o algo así. Porque es un grupo de chicos en un hospital para personas desahuciadas. Que ya están pues encubilados paliativos, nada más esperando que llegue su momento. Y cinco chicos se reúnen a la medianoche para contarse pues historias un tanto espeluznantes. Y entonces como que yo pensaba que iba a ser más de horror o algo así. Y a mí no me gusta. O sea, leo muy poco de ese género porque no me gusta que me espanten. Esa es la realidad. Pero me lo mandaron por sorpresa. Y dije, bueno, pues lo voy a leer. Estamos como en la época y todo. Y me llevé una sorpresa porque, como le digo en la reseña. Para mí, más que una lectura para Halloween, era una lectura para Día de Muertos. Porque más que hablar como del terror y de los fantasmas y de sustos o algo así. Habla sobre la muerte. Sobre el miedo a ella. Sobre el dolor. Tiene una onda muy... Venimos a este mundo a aprender y a alcanzar cierta iluminación. Porque nuestro protagonista, Ilonka, pues es una chica de 17 años que tiene cáncer. Digamos que en el área abdominal. No recuerdo si en algún momento dicen estéticamente de qué. Pero todo está centrado en el área abdominal. Y está sola en el mundo. Y va como a este centro a pasar lo último. Pero ella se aferra a la esperanza. O quizá más que a la esperanza, está en negación. Ella está esperando un milagro. Está recurriendo a terapias alternativas. A lo que sea para curarse. Porque cómo es posible que tenga 17 años y vaya a morir. Eso es injusto. No ha besado a un chico. No ha tenido un novio. Tiene muchos planes por delante. De cómo es eso posible. Y entonces habla sobre eso. El miedo a la muerte. Y cómo la gente. Sobre todo las personas que tienen una enfermedad terminal. Lidian con eso. Cada uno a su manera. Entonces el libro sí me sorprendió por esa razón. Para mí fue de menos a más. La primera parte no me estaba atrapando del todo. Porque son ellos contando estas historias. Y la segunda parte pues es cómo va evolucionando. Porque las historias que cuentan al inicio tienen una función después. Y sí, me sorprendió gratamente. También terminé perfecto para la época mundialista. Que vamos a tener en las próximas semanas. Tarjeta roja de Ken Benzinger. Este libro lo tenía desde el 2020. Porque me lo gané en una trivia sorteo o algo. Con Marion Reimers. Ya saben que yo la sigo. La amo. Toda la cosa. Y este me lo gané con ella. Y pues sentí que era como el momento para leerlo. Ok, esta es una investigación periodística sobre la corrupción en la FIFA. Y aunque está centrada, de hecho desde ahí parte toda esta investigación en la compra de votos para los mundiales de 2018 y 2022 de Rusia y Qatar respectivamente. No solo se centra en ellos sino que hace como un repaso de la corrupción en el fútbol de muchas de estas personas que forman parte de ese entramado. De cómo se fue dando. De la evolución de organizaciones que conocemos actualmente como la FIFA y figuras como Joseph Latter. Cómo es que llegaron a ese poder. Spoiler. Adidas y Coca-Cola estuvieron involucradas. Porque pues la FIFA que conocemos actualmente no es la misma que pues surgió hace 70 años o algo así. No recuerdo la fecha exacta. Y entonces bueno. Esto fue creo que de 2017. No me acuerdo la fecha. Pero bueno. Hubo un operativo muy importante. Arrestaron a varios funcionarios de la FIFA. Joseph Latter dijo. Ay no, yo soy inocente, yo soy inocente. Y bueno, finalmente tuvo que renunciar. Pero bueno, las acusaciones de corrupción ya estaban bastante extendidas. Toda la cosa. Y como que muchos de los acusados por Estados Unidos decían. No, es que esta es una revancha de Estados Unidos. Porque perdieron la sede para el mundial de 2018. Y no sé qué. Y bueno, el libro lo que dice es que pues. En realidad a Estados Unidos pues como que al fútbol les vale gorro. Y bueno, coincidió ¿no? ¿Por qué? Porque parece ser que a Estados Unidos lo que le molesta es que le dejes de pagar impuestos. Y si le dejas de pagar impuestos pues te van a investigar. En este libro abordamos como, ya les digo. El surgimiento de la FIFA. De la Conmebol. De la Concacaf. De figuras como Chuck Blazer. O Jack Warner. Como fueron fraguando todo ese poder. Sobre todo teniendo en cuenta que en estos años el fútbol pues no es tan importante. Como es que Chuck Blazer logró aglutinar tanto poder. Tanta influencia. La manera en la que se maneja el dinero. La corrupción. El por qué son los sobornos. Y toda la cosa. Ay, miren. El libro al inicio me encanta. Han visto una película que es sobre la caída del Ejma Brothers. Creo que es con Christian Bale y Brad Pitt. Entre otros. Bueno, yo no te la he visto. Pero ¿saben de qué película hablo? Bueno. Pues quería algo así. Pero con este libro. Porque hay un montón de personajes. Hay política internacional. Investigaciones en diversas partes del mundo. O sea, como que suenaba muy bien. El problema es que después me fue aburriendo. No es tanto porque tenga mucha información. Porque he leído un montón de libros que tienen toneladas de información. Y está bien. El problema creo yo es como está narrado. Porque es aburrido. En muchos momentos es aburrido. Pero pues el tema sí es intenso. La peor lectura del mes fue Gallant de B.I. Schwab. Nunca había leído de Victoria Schwab. Estaba en mis pendientes desde el día tiempo. Y este finalmente lo terminé. Finalmente lo terminé. Y lo digo de esta manera porque lo empecé a leer por ahí de... ¿Cómo julio? O bueno, casi cuando salió. Y de verdad es un libro corto. Son como 300 páginas. Yo no recuerdo la cantidad exacta. Pero es cortito. Y me llevo meses sacarlo porque no me importaba lo que pasaba. No me importaba. No atrapó mi atención. Y digo, pude haberlo abandonado. Pero al mismo tiempo creo que no era tan malo que no fuera abandonarlo. Pero por eso me tomó tanto tiempo concluirlo. Y bueno. La cosa es que... De no ser porque antes de leer este libro ya tenía planeado leer otros libros de Victoria. Como los hongos de su tibología. O el de una obsesión perversa. Y porque los... Y porque las propias fans de Victoria no fueron como muy entusiastas con este libro. De lo contrario este habría sido mi debut y despedida con la autora. Y no digo que sea un pésimo libro que esté tan mal escrito. No. En realidad siento que la prosa está bien. Logra crear un muy buen ambiente. Así espeluznante, tétrico. Eso lo hace bien. El problema es que la historia como tal... O sea la envoltura muy bonita. Pero la historia como tal a mí no me importó. De hecho hay un momento en el que la protagonista. Creo que se llama Olivia. Le dice a su primo. Es que si me hubieras hecho esto desde un inicio no lo hubiera hecho. Pues obviamente. Y eso es algo que me desesperaba del libro. Que era como de... ¿Por qué demonios no le dicen abiertamente lo que está pasando? Era una manera muy burda de mantener el misterio. O sea me desesperaba. Que no envoltura bonita. Pero la historia que me parece intrascendente. Pues terminé dándole un 2.5. Les digo no sé porque ya tengo planeado leer otros libros de ella. No leería nada más de Victoria. Porque no habría encontrado algo interesante de ella en este libro. Pero nos vamos al extremo. A mi mejor lectura del mes. Una joya que necesito en formato físico. Y fue Exhalación de Ted Chiang. Este libro lo tenía pleno de leer desde hace mucho tiempo. Pero resulta que lo leí en script. Voy a dejarles en la queja de descripción un link. Para que pues si gustan puedan tener dos meses gratis en esta plataforma. Y leer este o muchos de estos libros. Total que en script había visto que este libro iba a salir de la plataforma. Y yo así de ¿Qué? Y entonces me puse pilas y lo empecé a leer. Porque no quería que me ganara el tiempo. Y luego resultó que no lo han sacado. No lo entiendo. O sea, X. El punto es que lo leí, lo amé. Y no me arrepiento para nada de haberme ido con la cinta. Este es un libro de ciencia ficción. Que reúne varios relatos y noveletas de Ted Chiang. Muchos de ellos. Y no es que todos fueron premiados de manera individual. Y así se conformó esta antología. Y a mí me pareció una maravilla. Porque este libro explora muchas cosas. Como el asombro, la soledad, la incertidumbre de lo que va a venir. Los arrepentimientos. Pero todo eso, todo eso está acompañado con esperanza. Que se ve mucho en el último relato. No me acuerdo cómo se llama. Pero es como de libre albedrío. Y la manera en la que cierra. Ejemplifica perfectamente toda la esperanza. Que está presente en este libro. Mis dos cuentos favoritos fueron. El primero que es el comerciante y la puerta del alquimista. Y Onfalo. Ustedes me podrían decir. No, pero pues ni siquiera son los cuentos más brillantes o más interesantes. Esta antología. ¿Dónde dejas el ciclo de la vida? Y sí, o sea. Tendría una razón. A lo mejor técnicamente. El primero en el del alquimista no es el mejor. Pero la manera en la que resonó conmigo. Cuando yo terminé de leer ese cuento casi me echó a llorar. Así, así se los digo. Cuando lo terminé de leer casi lloro de lo que me hizo sentir. De lo que está ahí puesto. Me pareció tan hermoso. Y el cuento de exhalación también es interesante. Es la maravilla de la vida. Es, sí, maravillarte ante la vida que das por hecho. Y el de Onfalo habla sobre la fe. Es quizá una crisis de fe. Pero la manera en la que eliges vivir la fe. Todo eso me pareció tan hermoso. Y lo quiero en formato físico. O sea, de verdad. Yo lo necesito en formato físico. Para releerme en algún momento cada una de estas historias. También terminé Gótico de Silvia Moreno García. El año pasado este libro tuvo un hype tremendo. Yo estuve así, 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 así. De comprármelo. Con todo y que cuesta más de 300 pesos. Pero es que todo el mundo lo compró. Y lo leyó en octubre del año pasado. Y medio mundo de esos que los compraron se decepcionó. Creo que tenían las expectativas altísimas y toda la cosa. O sea, creo que solo vi a Steph que le dio dos estrellas. El resto de las personas que vi les daban como tres estrellas y decían así de... Bueno, o sea, estuvo bien, pero pues yo me esperaba algo mucho mejor y toda la cosa. Y en su momento dije, ok, no me lo voy a comprar. Y como está el audiolibro en el script dije, es la temporada, voy a escucharlo. Y como llegué a él con las expectativas nulas, lo disfruté mucho. Y bueno, esta es una historia gótica que ocurre en una casa misteriosa en una zona de México. Porque la prima de Noemí se casó con un doyo que vive en esta casa. Y pues le ha escrito a su familia una carta bastante extraña. Y el papá le pide a Noemí que vaya a ver a su prima, a ver qué demonios está pasando. A ver si pues Catalina ha perdido la razón o qué onda. Y pues Noemí llega ahí y se encuentra a los doy una familia horrible, colonialista, eugenésica, clasista. Y bueno, hay un misterio ahí por resolver. A ver si yo pensaba que iba a ir por un lado la historia y se fue por otro. Y eso es algo que valoro porque me pareció un giro diferente en el sentido de que no había leído algo por el estilo. Al menos no lo recuerdo. Y si tiene unas escenas bastante asquerosas, bastante. Un momento en el que estaba cocinando. Y hacen cierta descripción y yo así de... No debí escuchar esto mientras cocino, gracias. Y si tiene varios momentos en los que dices... ¡Uuuh! ¡Qué asco! Noemí no me desagrada. En mi imaginación era interpretada por Kate del Castillo en La Mentira. Pero Catalina me gustaba más porque, o sea, como que todo mundo... Pensaba que Catalina era, de una manera... Y amigos... Catalina. Y en cuanto a los doyos... ¡Ay! Los aborrecí a casi todos. Pero hay un personaje que yo decía no. Es que este... No voy a confiar en ningún momento porque a saber... Y pues... No lo he puesto y tonta, pero pues ya. Me divertí escuchándolo. No me arrepiento de no haberme lo comprado. Pero de haberme comprado en trescientos y tantos probablemente había dicho... ¡Demonios! Me hubiera desesperado a que bajara un poco de precio. Pero bueno, pues está bien. Pero así... Lo escuché en audiolibro. No lo voy a comprar. Y me pasé un buen rato guía. Otro que me encantó y también necesito un formato físico... Fue el audiolibro de... No las llames chicas, llamalas futbolistas de Danae Boronat. Este libro es un recorrido por la historia del fútbol femenil español. Es decir, como inició en una cuestión de hace cincuenta años. Las iniciadoras y todos los retos que ha atravesado a lo largo de los años. Las elecciones nacionales. El fútbol mundial o un poco en general. Lo que yo más bien diría que es el fútbol europeo. Y la situación actual. Bueno, actual, actual. Porque llega hasta principios del 2021. Y me encantó. De verdad me gustó muchísimo. Tal vez esa se cuela en mis lecturas del año. Porque al menos como un bonus. Y necesito que alguien haga algo similar con el fútbol femenil mexicano. Lo que hace este libro es recorrer toda esa historia. Cómo se fundó. Quiénes fueron las que primero jugaron. Los retos a los que se han enfrentado. La profesionalización actual que se está llevando a cabo. La situación de los clubes en la liga de fútbol española. La situación de las elecciones. Porque en estos momentos. La selección de fútbol la mayor española. Está tratando. Está atravesando una crisis. Porque las jugadoras. Pues ante la falta de buenos resultados. Han pedido el cese de Jorge Vilda. El entrenador. Y la federación. Pues se ha enrojado. Y dicho que no. Y la gente que ni siquiera ve el fútbol femenil. Dice. No. Es que estas mujeres. Y quieren hacer lo que quieran. Quieren no sé qué. Y bueno. En realidad. Como que. No. El libro no aborda eso. Pero. Si da el contexto. Para entender. Por qué está pasando. Y es que. El entrenador anterior. Vilda que era. Quevedo. Estuvo en el cargo 20 años. Y las jugadoras. No. No ganaban. Y por qué se quedó en el fútbol 20 años. Porque era amigo de Villar. El anterior. Jefe del. Pues del fútbol español. Y lo que ellos querían. Era pues. Deben poner ahí una figura decorativa. Que no molestara mucho. Que hiciera jugar. Porque la FIFA las obligaba. Y toda la cosa. Pero pues que no molestara. No. Y hubo muchas situaciones de acoso. Y de maltrato. Y las jugadoras. En algún momento. Trataron de rebelarse. Y ellas eran echadas. Hasta que finalmente. La situación llegó. A un punto crítico. Y termina saliendo. Y termina poniendo a Vilda. Vilda que. No tiene ninguna experiencia. Como director técnico. Y es hijo. De alguien que. Pues está relacionado. Ahí es su primer trabajo. Entrenando. O relacionado con el fútbol. Su primer trabajo importante. Y. Pues no han ganado nada. Y como dicen. Muchas jugadoras. Muchas personas también. Si. El fútbol. Masculino. Tuviera a alguien. Con esas credenciales. Con un trabajo. Tan mediocre. Lo sacaría. Enseguida. Pero como es el fútbol femenil. Pues no les importa. Es como que analizan. Mucho sobre eso. No sobre por qué. El fútbol femenil. Te dicen. No. Es que no son tan buenas. Es como el masculino. No sé qué. Y explican. Unas cuestiones técnicas. Hablan de salud. De por qué la menstruación. Influye. En las lesiones. De las lesiones. De pecho. Que nunca había pensado. Está buenísimo. El libro. Fúenísimo. Lo quiero también. En formato físico. Y quiero una versión. A la mexicana. El libro está centrado. Mucho. En la situación europea. Un poco. En Estados Unidos. Porque son campeonas del mundo. En el fenómeno que es. Cómo se ha afianzado. La liga del fútbol femenil. Allá. En aquel país. Y de México. Solo hay dos menciones. Una. De cuando Maribel Domínguez. Se va a jugar a Europa. Creo que a Barcelona. Y dos. Cuando hablan de. Entradas en estadios de fútbol. Mencionan que. Un partido. De Tigres Monterrey. Tiene uno de los. Entradas más importantes. De la competencia oficial. Y yo supongo. Con una final. Y finalmente. El último libro. Que terminé durante octubre. Frankenstein. De Mary Shelley. Este libro. Me intimidaba tanto. Y finalmente. Lo leí como parte del club de lectura. Leer en compañía. Y. Me gustó. Pero al mismo tiempo. Se me hizo. Tan. Lento. En algunos momentos. Primero que nada. No voy a decir mucho. De la sinopsis de este libro. Pero sí creo que es importante. Que si van a leerlo. Se quiten. De la mente. Las ideas. Las ideas que tenemos. De Frankenstein. De lo que hemos visto. Como en series. O en películas. Porque no tienen absolutamente. Nada que ver. O sea. Yo ya lo sabía. Y aún así. Leerlo era como de. ¿Y por qué? Cambiaron tantas cosas. Este. Se considera. Como el primer libro. De ciencia ficción. No hay nada. Como de horror. Que de miedo. Muchas. Charlas filosóficas. Entre los personajes. Y. No tanto por su cuenta. Porque. Pues. Victor Frankenstein. Es el creador del monstruo. No es el monstruo. Como que siempre. Nos han entendido. Que el monstruo. Es Frankenstein. Y no. Él es el creador. Aunque. Yo diría. Que. Él. Es el verdadero monstruo. De esta historia. Porque tiene un. Ego. Del tamaño. Del mundo. Como se nota. Que fue hijo único. Por un montón de años. O sea. Un ego. Monumental. Y luego. Va por ahí. De víctima. Cuando. Él es el que. Provocó un montón. De cosas. Ahora sí que. Oh no. Estoy viviendo. Las consecuencias. De mis actos. Así es. Este tipo. Y. Es un poco. Este. Enfrentamiento. Entre el creador. Y su criatura. Entre el padre. Y el hijo. Y. Todas estas. Enfrentamientos. Dialécticos. Entre Víctor. Y el monstruo. Me parecieron. Maravillosos. Lo que pasa. Es que. Hay un sueño. Que se me hizo. Muy lento. Como por ejemplo. Cuando. Se va. No sé. A Inglaterra. Bueno. Vamos. Un desplazamiento. Como que se me pasa. Narrando el viaje. O. Hay cosas. Que para mí. Son convenientes. Para la trama. Porque de pronto. Vemos al monstruo. Y es muy elocuente. Y. Y. Muy lúcido. Y muy. Rembombante. Digámosle. En. Sus diálogos. Dices. Adiós. Cómo. Cómo ocurrió esto. Y ya te explican. Cómo ocurrió eso. Y dices. Qué conveniente. Qué conveniente. Todo eso. Que acabara. De aquí. Al lado de estas personas. Y escuchara. Y así. O sea. Eso. Se me hizo como. Súper conveniente. Pero. O sea. Como que. Era eso. No sé. Tenía sus partes. Que se me hacían pesadas. Pero. Otras. Maravillosas. O sea. La última parte. De. Frankenstein. Y. El final. Lo que escribe. Walton. Maravilloso. Maravilloso. Y. Quité a Frankenstein. De. Mis del dientes. Ya solo nos queda. El wrap up. De noviembre. Que va a. Venir en diciembre. Dios mío. Bueno. A ver. Eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por verme. Y ojalá me acompañen. En el siguiente video. Adiós.